¿Te gustaría aportar tu idea para un mundo mejor? ABB en Chile te invita a participar del tercer concurso de innovación en eficiencia energética aplicado a las diversas industrias productivas del país. Descarga las bases y el formato de presentación para tu propuesta de proyecto desde www.concursoeficienciaenergeticaabb.cl y envíanos tu idea preliminar sobre cómo ahorrar energía en la industria chilena al correo eficiencia.energetica.cl.abb.com Concurso dirigido a estudiantes de pre o posgrado de instituciones de educación superior reconocidas por el Mineduc de Chile. Los ganadores de las dos categorías viajarán con todo pagado a las fábricas de ABB en Suiza y en Suecia. Además, obtendrán pasantías en ABB University en Chile y productos con tecnología ABB para su casa de estudios superiores. Envía tu propuesta hasta el 31 de agosto de 2018.